¡Un aplauso a la Internacional, la India María! ¡Un aplauso! ¡Súmenle la música un poquito, por favor! ¡Un aplauso a la Internacional, la India María! ¡Un aplauso a la Internacional! ¡Un aplauso a la Internacional, la India María! ¡Un aplauso a la Internacional! ¡Un aplauso a la Internacional! ¡Un aplauso a la Internacional, la India María! ¡Un aplauso a la Internacional! 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Ahí viene otra! ¡Es de la India! Tienes que desvanecer a un cliente porque está agresiva. Ponle una silla acá para la vida de las de luz. La gente se siente en el piso, todos modos se llaman a sentar donde sea. Una silla, a veces que traigan una silla, trata bien a los albitardos. Todas. A la gente se va a tocar una silla especial, todos modos no hablan español. ¿No habla? No habla. Bueno, si hayan hablado, pero ¿quién sabe qué es el idioma? A ver, ¿cuántas son? Son seis, vamos a empezar. Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Bien. Vamos a empezar con sus nombres. Ok, primero mi nombre es Adanca Indres, estoy aquí para decirles un poco de esta compañía que es Cero y que su función es para bajar de peso, para aumentar la energía, para aumentar el músculo porque se sientan más bien, porque se sientan excelentes. A ver, no comencemos, primero vamos a comenzar con sus nombres. ¿Cuáles son las que están viendo? Chona. Ella es Chona. Vamos. Es Cremotopia. Es Cremotopia, bueno, cremosa, algo así. Juana. Juana. Descurso. ¿Qué es? ¿Qué es? Arculana. ¿A qué Arculana? Páfila. Páfila. ¿Alá? ¿Alá? a ¿Qué rancho no hay? ¿No hay? ¿Algo chon? ¿Por qué está brincando la chona? ¿Ya lo viste usted? ¡A mí lo le dieron! ¿No le dieron más? ¡Pero es uno de los mejores clientes! ¿A un quinto? ¿No le va a ayudar a la tarjeta? Ok, vamos a hablar de lo que es la nutrición. Es la nutrición celular. Te ayuda a perder peso, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a aumentar tus energías, y también te ayuda... ¿Quién te guía si es una nutrición? ¿Sí? ¿Cuándo te hiciste una nutrición intestinal? Hace una semana me hicieron lavado. ¿Una lavado? ¿De qué? ¿Lavaste los trastes o qué? No, por allá. No, no. Está bien, que si te haces una... Porque yo conozco el lavado, porque yo creo que estoy borracho. Si te haces lavado con otras cosas, ¿Sabías que te puedes dañar tus vellos intestinales? ¡Sí! Por robar los vellos de las patas tengo. Yo no sabía de los vellos. ¡No, no! Por dentro tengo algún tipo de vellitos, que somos los que nos ayudan a absorber los nutrientes. Oye, ¿a quién hace por eso? ¿Una se la mueve la pata? Dale, ándale. Así, pero. Eso es bien importante. Si se van a hacer una limpieza intestinal todas, no se estén haciendo limpieza intestinales, que se estén comiendo cualquier otra cosa. ¡No! Nosotros tenemos una limpieza intestinal que dura 21 días, que te purifica, te ayuda y te limpia. ¿Te traes, Ávila? Y también purifica la mente. ¡También te va a ayudar para eso! También te va a purificar la mente. ¡Ávila, yo tengo ahí en casa! ¿Eh? ¡Ávila, esta! ¡No, de la de Peca! ¡Oh, no, no, no! ¡Esa yo también tengo! ¡Sí, tienes tu pie! ¡Yo también tengo ahí! Deben de tener mucho cuidado, porque yo he escuchado por ahí. Yo también te recuerdo que en el pueblo que ponían... ¡No me diste un piecito! ¿Te acuerdas? ¡Oh, no me diste un piecito! ¡Esa sábila, deben de tener cuidado! ¡Esta sábila, aquí donde ustedes la miran! ¡El pesado piecito que llamaste! ¡Este es un piecito de sábila! ¡Es una pata! ¡Una patita de sábila! Pero lo que tiene la diferencia es que esta sábila está procesada. O sea, tiene lo malo y lo bueno separado. Pero bueno, no tiene yodo. ¿Sabías que el yodo te hace mal para tu vista? O si tú agarras sábila de la que tienes en tu casa... ¡Pues con lo tanto no miras a con quién andas tú! ¡Es bien importante! ¡Esta tenemos sábila, sabor mango, sabor natural y sabor cranberry! ¿Te está gustando el pesito? No, es que a mí me hace daño. ¿Por qué te hace daño? Una vez lo tomé y así, mira, me puso. ¿Cómo sabes el por qué te debe haber puesto así? No lo voy a morir. ¿No? No, no, no te vas a morir. Tómalo, te vas a sentir más bien. No tengas miedo. ¿Tomas coca? Sí, ¿sí? ¿Y por qué no tienes nada a tomar coca? Tómate el tecito, te va a ayudar a quitar todo lo que la coca te metió. ¿Ok? No les va a hacer daño. El tecito les ayuda a limpiar sus... Les ayuda a limpiar sus... Sus billas orinarias. Y les ayuda a dar energía. María, ¿todavía no estás tomando? María. ¿Te acuerdas que te dejamos los paquetes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea que María está tomando también los productos ya. María. Tranquila, no te trajes, no te trajes. Es que tú me dijiste que son hierbitas, pero pues yo los veo con los botes. La verdad, como que les tengo desconfianza. No, miren. No deben de tener desconfianza, María. No lo tome, no lo tome, le va a dar daño. Nadie. No, 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 es desconfianza. No, yo ahorita me tomo mi vasito también. ¿Dónde está la vara que te va a tomar todo este? Tómale, tómale. Mira, la vecina del compadre de allá del otro río se lo tomó y le dio chorrillo. No. Pues estamos platicando tú y yo María. Oye, ¿cómo dijiste que te llaman mi amor? Es que no estoy, mira. ¿Te gustan los chocolates? No. ¿Te gustan los chocolates? No, no. Yo voy a dar uno. Mira. Es chocolate. No, no, no. Pruébalo. Pruébalo. Le va a doler el estómago. Yo no estoy, porque creo que ella me quiere. Yo te dije que soy de los ranchos de los puentes. Yo voy a decir una cosa a todos ustedes. ¿Cómo se siente Rolita de Salud? ¡Hala! 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 ¿Prácticamente? ¿Cómo se siente de salud? ¡Hala! ¿Ya se puede dar idea? ¿Cómo se siente de salud? ¿Bien? ¿En el día? ¿Cómo andan? Mi abuelita dice que tengo mucho ¿Mucho? Mucho, Neji ¿Tienes un peso ideal? ¡Ahí está! ¡Ahí es! ¡Que torne la cama! ¿No se siente de salud? ¿Están sobremeso? ¡No! ¡Pues ya ve que estoy hecho con gases! ¡Cobre, Cobre, Cobre! ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Para qué es esto? ¿El producto les puede ayudar? ¡A lo mejor quiere ir al baño! ¿Hala? ¡Ya! ¡No creo! ¡Me imagino que si quiere ir! ¡Está tapada! ¡Está bien! ¡Está tapada! ¿Pero a ella le dijeron que trajera la vacinita o qué? ¡Ay, María! ¡Oh, es que ella no habla español! Y yo le dije que se trajera algo y seguramente en eso le da de tomar allá en su pueblo. Voy a hacer una clavecita rapidito. Dos cosas. Quiero que me pongan atención. Y la que me interrumpa la voy a sacar. ¿Así? ¿Es cosa bien? ¿Cómo dice el comercial? No quiero que haya una currera ni una corte de seserias. ¿Qué? ¡Ahora! 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 ¡Miren, señoritas! Es bien importante que nos nutramos, que nos hagamos una límite intestinal. El producto, tenemos producto para perder peso, subir de peso, aumentar nuestra energía. Incluso tenemos nutrición para tus niños. Tenemos nutrición para la mujer. ¿Sí, dime? ¿Es muy diabetes? ¿Puedes tomar? ¡Claro que sí puedes! Porque eso no interfiere con ninguna enfermedad ni nada. Eso es pura nutrición. Celular. Cuando uno quiera hablar, se lo fácil. Porque estamos hablando como duro. Más la calle a tragarme una tortilla. ¿Sí? Y baja. ¿Colesterol y cómo corta? ¿Colesterol? Sí, ¿cólico? ¿Sabías que tenemos una línea? Oye, papá, bajaste colesterol que es de los omegas 3 que te va a quedar arrastrando. ¿Sabían que ustedes les puede dar un... Ella tiene la línea en el mesquite mesquite mesquite? Mira, que comiencen, que tienen que hacer. Comiencen, comiencen, acuerden lo que ustedes tienen. ¿Tienen que acuerdan? Es el mismo. Oye, el mismo. No, pero... Oye, el mismo. No, no es cierto, pero no, no. Pero hay los filimones. El filimón es un burro. Ah, correcto. Y yo soy el otro filimón. Ah. Eso es antes que el burro ya seguirá. Señor, señor. Todos los síntomas que tú me estás diciendo. Que babea. Es bien importante que hagan. Es bien importante que hagan una limpieza intestinal. Pero yo me hago, yo tomo jugos verdes. ¿Jugos verdes? Felicidades. Elijiste tomar jugos verdes y comer algo saludable. Pero déjate, digo que es bien importante que hagan una nutrición. Gracias. Pero tengan mucho cuidado que ella me esté comiendo. ¿Ok? La mejor, que es mi abuelita. Agarran yo al abuelito. O sea, la mejor. Señorita, no. Ustedes vienen de aquí a acá. A la cima de tu campo, a mi chaval. O sea, es la limpieza que es bien importante. Para todos. Alán, limpieza. Alán, limpieza. Alán, limpieza. Bueno, es muy importante. Durante un día. María, les voy a enseñar cómo hacerse la limpieza intestinal. María, te voy a enseñar. Tienen que tomar también nutrición. Lo que son los shakes para que se mudan. ¿Qué pasa? La nutrición trae todos los nutrientes. Para que te sientas bien, que sientas con más alegría. Yo me lo trobí como frijoles con queso y chile todos los días. Felicidades, porque estás eligiendo comer de una pastillera. Pero lo que es muy importante, también tomen los productos. Yo también. Señor, señor. Yo como quelites. Felicidades. Felicidades, porque estás comiendo quelites. Estás comiendo chico, y elitas verdoladas. Muy bien. Pero es bien importante, me tengo nutrición. Yo como pura carne de parque, tortillas y carne de re. No te preocupes, porque puedes comer una vez por semana. No, no quites por completo, pero vamos a tomar la nutrición. Les voy a dar, les voy a decir que María les dé un paquete a cada quien de nutrición con una limpieza intestinal. O si no tienen el dinero, les voy a enseñar a María de una manera para que ustedes puedan agarrar su producto sin mucha dificultad. ¿Cuánto cuesta? Depende, depende del paquete. Yo lo puedo cambiar con un puerquito que tenga en la casa. ¿No? María. ¿Vas a vender tu puerquito a donde lo venden los puertos? ¿Tú sabes dónde venden los puertos? Estamos en el mismo rancho. Ay, ya, se tán, pues. ¿Qué es de una vaca? ¿Puedes ir a vender? ¿Puedes sumar el producto? ¿No te vas a vender la vaca? Con una vaca le va a hacer como para mucho. ¿Camello? ¿Quién es el camello? ¿Vende el camello? ¿Dale a tomar? ¿Tienes marido? ¿Marido? ¿Lo vendemos al marido? ¿Está embarazada? ¿Cómo? 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 No se preocupen, ustedes pueden tomar el producto, si tienen diabetes, si están embarazadas, como no existen, les va a sentir más bien. ¿Estamos? Y yo quiero que ustedes, miren, yo quiero que ustedes le den un fuerte aplauso a María. Sí, María. Vamos, vamos, María. Porque logró traer a su secundaria. María, habla. ¿Qué es de ti? No, mejor. También la gente de negocios increíble. Habla, María. Ustedes me conocieron del rancho. ¿Qué? No. ¿Qué es? Sabemos, los productos son buenísimos. Ejemplo. ¿Quién de ti tiene conocidas? Yo. Pues aquí están. No. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Tienes conocidas? Sí, yo tengo todos los que están ahí en mi ranchito. ¿Te gustaría? Señorita Laura. Señorita, ya está de Perú. ¿Te gustaría ganarte unos pensaditos? ¿Cómo es? Igual como hizo María. ¿Te gustaría hacer una reunión en tu casa con seis amigas? Sí, tengo más. ¿Quién es más? Con razón le compraste tenis al Guillemol. Sí, por eso. Por eso les digo. ¿Por qué creen que se los viven? ¿Te acuerdan del sombrero que traía María? Sí. Miren, el sombrero que se acaba de comprar. María. También le salió para el tinte. Porque ayer que viene tenía el pelo negro y mira el tinte que trae. Mira la pala que trae. Nueva. Ay, María. Y ella trae dos bolsas. María. ¿Cómo le hiciste? Y los cargantes colorados no tenían ni idea, pero se lo compró. María. Yo quiero verles, María. Y yo, y yo. ¿La vendé? Claro, pueden hacer lo que hizo María. Ustedes pueden juntar seis o siete amigas en su casa. Pero aquí y yo no se vendé. No te preocupes. La ponemos en equipo. ¿Cómo se trata de trabajar? No, no, no. No, no, no. Vamos a tratar de socializar. Juntas a tus amigas. Y nos divirtemos. Y yo, uy, te ayudo. Y un poco poco vas a ir aprendiendo. María, ¿qué da? Ay, ya se me quieren ir. El que nos haga regañe, regaña. No. María habla. María está regañando. Se digan justo para regañar a los maridos de ella. Porque yo soy señorita, pues todos los días. Es que a mi marido me quedan, yo con el burro allá. ¿Y quién se quiere? No sin querer echar unos en la vida de la corta. Ya se le está creando. ¿Quién se quiere? No se puede. ¿Quién? ¿Ustedes qué? Alá. porque tú no has hablado no, porque yo estaba escuchando y me sonó algo bien interesante porque yo tengo mis niños y voy a trabajar junto con ellos ¿oyeron? ¿estás dispuesta a hacer una cita con tus amigas así como María lo hizo? sí, ya conozco como 50 personas ¿cuánto quieres hacerla? pues si se puede ¿estamos hablando de mañana? María ¿estás tomando la sábana? María ¿a la señorita que va a hacer una cita? ¿a la mañana o en la tarde? ¿a las 12 también? ¿o de la noche? si quieres escúlpame aquí a ver, yo traigo pero no sé para qué sirve mañana vamos a hacer una cita para ti quiero que oigan a todas tus amigas y me la reúnes a tu casa yo y María vamos a ir y te vamos a ayudar a ganar júntame ahí no puede espera ya junte desde para mañana ¿a quién más le gustaría ganar sentamientos? para sentarnos para ser mi hija sí, te gustaría hacer una cita como la de mañana nosotros ya nos vamos señor señor con las ventas tú ganas y te vistes así claro que sí señor, ya nos vamos no nos interesa señor espérate y déjame ver el muchacho pues déjame 2 o 3 minutos esta es mi hermanita pues es la más chiquita sí, claro que sí comentas ayudando a más gente un poco a poco después en el mundo ¿ok? tenemos dos tipos de membresía hola dos una para negocio y otra para que seas cliente hola miren ¿ya se durmió? hola ¿quién es esta? esta membresía es para que seas cliente nada más ¿quién? porque tengo 22 ¿cuántas tengo para este negocio? una dos tres ¿verdad? ok con ustedes tres ahorita las voy a citar para que hagamos una punta para que hagamos una punta la membresía es que no la sea diferente la de los clientes mira mira esta membresía te puede ayudar ¿qué tiene? se van a hacer el baño y así quieren ir ¿ya? y así quieren ir no, yo quiero estar yendo aquí venga que se vaya porque la otra se quiere quedar sí, sí, sí quiere irse que se vaya ¿te lo van a regalar eso? sí, te lo voy a regalar ¿qué te parece? que te la regalo de juntas 6 amigas vamos don María vamos yo te voy a acompañar hasta la puerta de la casa mi amiga vamos a ratito diablo que se vaya miren les voy a decir lo mejor de todo esto de esta membresía para ustedes que quieren negocio las voy a citar para que hagamos una punta pero ¿saben qué? esta membresía solamente cuesta bien barata ¿cuánto? ¿cuánto? cuesta solamente 35 dólares ¿cuánto tengo? mi gallina cuesta eso la puedes la vender pero 35 dólares y tienes voy a decir cuando tú compras esta membresía tienes más del 20% para empezar ¿y qué crees? si tú la compras nada más este mes esta membresía nunca vas a pagar una anualidad nunca y si la compras este mes podemos hacer una orden de 50 dólares y te regalan 25 dólares extra ¿sí me explico? hermanita pero la más promociones de este mes y la compras mamá no dicen nada mamá no dicen nada mamá no estás lista nada más puro chisme ¿sí puedo comprarla hoy? pues pongo la atención a él que es el que vino a traer el negocio pro me dijiste que te la quieres que la regales ¿sí? 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 ¿sí, amigas? no tengo porque ya están aquí las chismosas ¿ahora no tienes que salir? no, con mi marido no me dejan salir ¿cómo que no me dejan salir? no me dejan la maltratan la maltratan bien cacho espérate voy a arrancar a los chismos no, pero podemos hacer el es de como piro Carlos de la vida real y son puros de la voz ya puedo llevar la tonta bien está interesada aquí en la membresía que les enseñé para que empieces señor, señor no, no señorita Laura señorita Laura señorita Laura señorita Laura hermanita ya está para irme y me dijo mi marido que ya le va a perder todo el pueblo para que el gollo ¿te va a dejar sin cuacos? ¿sí? 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 yo les voy a ayudar ahorita al final les voy a citar y les voy a hacer una cita para que juntemos a sus amigas y compren la membresía de negocio las otras para comprar productos les recomiendo que compren esta membresía va a ser un che va a ser un che ¿sí? María eso tengo de mi casa pues tenemos una cita no, María pero ahí no se puede aquí señor, señor yo no me quiero oír porque pues las demás me ponen atención pero yo no me quiero oír voy a trabajar con tres mira ahorita te voy a hacer tu cita una, dos, tres voy a trabajar es que tú siempre quieres que te hagan caso para eso si estás ahí ya peleando como tu marido no te hace caso el rancho no te quiere porque eres bien chismosa el rancho no te quiere con eso quieres hacer eso para andar aquí en las casas bien importante ¿quién nos volvió a perder? ¿quién nos volvió a perder? ¿quién nos volvió a perder? eso ok, a los tres que quieren negocio es bien importante ¿sí? yo quiero nada más tomar el producto señor bien importante si tú nada más quieres tomar el producto te recomiendo que compres esta medicina si tú compres esta medicina este mes te van a dar veinticinco dólares de descuento en tu primera compra de cincuenta dólares aparte del veinte por ciento de descuento que te van a dar ¿está bien? ¿también te gustaría hablar? ¿sí? hola ok entonces van a ser dos clientas que van a comprar su medicina y con ustedes dos quiero que me junten siete personas ahorita las voy a citar para poder trabajar con ustedes ¿está bien? yo traigo un juego comprarme una vaciada y no te vienen porque no te vienen con otra sí, claro que sí María aquí vamos a una parte llena a una parte llena señor yo no quiero bajar de peso yo quiero subir ¿cómo le hago yo para mí? ah pues también los productos te van a ayudar señorita Laura así dile señorita Laura ¿te van a ayudar los productos? señorita Laura parece que yo señorita Laura señorita Laura vamos a ver qué pues si yo no quiero bajar de peso ¡ah! María no te vienen de poñadas señorita Laura ok muchachas yo quiero subir de peso yo tengo un grito armado a mí quiere subir de peso ¿quieren la limpieza? ok si ustedes quieren la limpieza si quieren la limpieza me pones el bote escúchamelo porque se me da ya les había aprendido varios ¿quién de ustedes aquí ha escuchado el producto rebota? donde rebota? ¿sí? ¡ya rebotó! mira reboto voy a trabajar con tres, ahorita te voy a hacer la cita, a ustedes tres, a ti ahorita te voy a hacer tu proteína, a ti ahorita te voy a hacer tu limpieza, y con ustedes también ahorita para tu empresilla, ok? es bien importante ustedes que van a hacer la cita, y ahora me junten siete personas, para que mínimo hagamos cinco clientes y podamos hacer un distribuidor, ¿me explico? es bien importante señor, no, maría que deseo maría, no, pues, ¿por qué termina esto? porque ya se quiere venir, mis vecinos maría, ¿cómo tiene sentido? con los productos, pues, de maravilla, pero pues, ya están bien negativas, no, ya ya, como hayan trabajado, se han puesto un cuatro, ustedes, mucho gusto, mucho gusto, a mí ya se pueden ir, hoy se trabaja con ustedes nada más pidieron echar relajo, para otra vez ya no les vuelvo a gritar, bueno, maría, yo conmigo quería venir, yo tampoco quería venir, así va a ser bueno, pues, estamos en la mañana, eso fue todo por el día de hoy, que yo no sirve el producto, oye, ¿qué te preocupa con usted? no me imitate por si me... no, 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 no te mandaí42 no! no te gusto que me dejas todo no quiero Sophie, no quiero ir gratis ¿o Flying cứuro? no, hombre? vamosζ dale como decimos aquí, vamos a echar pulgas entrar y el bote también y mi té los piados de paredes de los lados pues esto ha sido todo mañana nos vemos pues gracias para haber venido y hasta el día como estamos y hasta el día como estamos y hasta el día como estamos